Los logros conseguidos por China en la última década han sido elogiados por políticos y académicos de todo el mundo, quienes han señalado que en la nueva era, el papel que jugará el país asiático ofrecerá nuevas oportunidades para el resto del mundo. Entre los comentarios destaca el de Pierre Luong, vicepresidente del Senado de Francia, quien expresó que China se ha convertido en un país poderoso en las últimas décadas, por lo que ahora que la humanidad se enfrenta a muchos desafíos difíciles, China sin duda desempeñará un papel importante en la respuesta a estos retos. Por su parte, Eugene McCartney, secretario general del Partido Comunista de Irlanda, celebró las contribuciones de China para mantener la paz y lograr un orden mundial mucho más equilibrado. A su vez, Idris Acia, experto argelino en política internacional, resaltó que China se ha convertido en el impulso y el motor del desarrollo económico mundial. La iniciativa de la Franja y la Ruta tiene como objetivo lograr la solidaridad y la cooperación. Construye conexiones reales entre los países de Asia, África y Europa, dijo. El camino chino hacia la modernización se ajusta a la cultura de China y a las características de la época. También es un modelo de desarrollo económico. Este modelo de desarrollo chino es muy exitoso y poderoso. Todos los países pueden beneficiarse de él. Así, este camino chino hacia la modernización es un modelo de desarrollo nuevo e importante. Finalmente, Bernard Momani, director editorial de Capital del Fondo Mundial, manifestó que en Kenia se aprecian las contribuciones del gobierno chino, con la construcción del ferrocarril de vía estándar, así como las carreteras y autopistas modernas que ha auspiciado China. Cabe recordar que Xi Jinping, vocero del 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, presentó un informe histórico en la ceremonia inaugural del Congreso, en el que resumió los logros del gigante asiático y estableció los objetivos de la nación para los años venideros, logrando captar la atención mundial.